Sí, nosotros hemos presentado ya el protocolo hace unas cuantas semanas, digamos. El protocolo fue presentado, si no me equivoco, a la Secretaría de Promoción y Desarrollo del municipio, a Alvarelo, a la Sociedad de Comercio e Industria. Y bueno, también están notificados algunos concejales y todo esto para ver la posibilidad de que permitan, por lo menos de manera ordenada, de manera preventiva y con una disminución muy importante de nuestro asistente, a poder recomenzar de a poco las actividades. Así que bueno, estamos en esa lucha, digamos, porque bueno, acá en el natatorio, más allá de la funcionabilidad que nosotros tenemos, que hace 20 años que estamos funcionando, también hay 6 personas que trabajan junto con nosotros, hay aportes que pagar y no se pueden pagar, hay IVA que se tienen que haber pagado y no lo hemos podido pagar, impuestos municipales que no hemos podido pagar y bueno, estamos solventando la ayuda económica principalmente a las 7 personas que trabajan junto con nosotros, de la parte de mantenimiento hasta los que trabajan, la parte de docentes. Claro. Bueno, estamos tratando de que sea un poco más equitativo y distribuir un poco la cosa un poquito más pareja para todos, ¿no? Sí, es evidente. Es la problemática que tienen muchos sectores en esta cuarentena. Pero uno se pregunta, ¿no? Con el agua, con cloro, la transmisión del virus es imposible porque esto, bueno, está establecido, hemos leído algunas notas al respecto de medios internacionales. La cuestión vendría por el tema de las instalaciones, el resto de las instalaciones, por eso ustedes han presentado este protocolo, ¿dónde qué se ha tenido en cuenta? Bueno, mira, un poco con el tema de las instalaciones, de por sí, toda privilidad climatizada tiene una aclaración muy importante, digamos, en la parte, no solamente en la parte de limpieza, sino también en la aclaración del agua, donde la gente hace las actividades, sino que hay un tema importante que, mira, el otro día no solamente hablé con Mónica Tello, que es la bioquímica de biometología y la parte hídrica de la municipalidad, lucharle con ella, y resulta que al haber tanta aclaración en el ambiente, permite un ambiente, digamos, sano para todo esto, perjudicial en algunos otros aspectos, como es el pelo, la luz de los ojos, quizás, pero propio de una pileta climatizada. Pero el tema está en la misma evaporación de la temperatura del agua, que supera los 30 grados centígrados de un ambiente que en esta época no logra superar los 25 grados, hay una evaporación de vapor de agua conjuntamente con cloro, y todo eso está no solamente en la parte de la piscina, sino también en la parte de los tuarios. Y bueno, y eso haría también un ambiente muy sano, digamos, para todo este tipo de biológicos que estamos pasando, sino también que ayuda, digamos, a sostener todo este ambiente sano. Y bueno, charlando con ella, solicité o le pedí si había alguna posibilidad de hacer un análisis ambiental de las instalaciones, para hacer algún tipo de comparativo y estadístico para ver cuál era la sanidad, digamos, de todo este lugar de mis actividades. Y bueno, ella me comentaba que no lo hacen, no tienen los medios para hacerlo a nivel municipal, sino que, digamos, uno de los lugares es el Instituto Biológico Renato de la Piscina, en la Ciudad de la Plata, con lo que hoy en este momento es imposible de poder acceder a eso. Así que el tema peor, digamos, que está el gran temor es el tema de vestuarios. El tema de vestuarios, hay una visión importante que hemos tenido siempre, una visión importante con separaciones, que presiona el sector de ducha, y eso relacionado con la cantidad de asistentes que nosotros presentamos en el protocolo, era un lugar, digamos, que sería muy, pero muy difícil de que realmente exista un contagio. A ver, contagios, si vienen personas contagiadas, porque aquellas personas que asisten una actividad, que por sí vienen con un informe médico, con una planilla médica de salud, en lo cual la autoriza a hacer esta actividad. Es decir, la persona que asiste, si es una persona sana de por sí, desde ese punto de vista. No de lo cardiológico, no de lo asmáticos, no de enfermedades diabéticas, aquellas personas que son las que más necesitan todo. Así que bueno, todo eso es el panorama, digamos, que se duda, y la gran agropecación de gente que en el protocolo presentado no está, esa agropecación de gente está todo muy controlado y muy a medida de una realidad que está pasando. Claro, Sergio. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades hay de que esto prospere, digamos, en lo inmediato? ¿Ustedes tienen pautada alguna otra reunión con el municipio? Mira, el municipio de por sí, no me llamaron nunca para poder reunir, no sé que hay un grupo de gente y médicos trabajando que dependen también de las decisiones gubernamentales a nivel provincial. Claro. Por eso es, entendemos, el periodo epidemiológico, que era un, bueno, la idea es entender esta realidad laboral que nosotros tenemos y de, digamos, de la gente que no puede trabajar, no puede percibir sus salarios. Y el otro tema es el confrontamiento político que estamos en el medio, en un lugar hoy, digamos, que, gracias a Dios, no está corriendo el virus y no hemos tenido un tipo, digamos, de algo trágico que haya sucedido a nivel regional, digamos, ningún fallecimiento, nada por el estilo. Que tendrían que dar en forma pareja esta posibilidad de decir, bueno, a ver, intentemos esto, no dejemos tanto tiempo ya después de 65 días, por lo que dijo el gobernador, y digamos, dos meses más. Claro. Que es ahí donde veo yo un confrontamiento entre la municipalidad y la provincia y, bueno, muchas cosas se han habilitado y, ¿por qué no? Que esto va a estar muy controlado también y no hay aglomeración de gente en el caso de la Toria. Pero, ¿por qué no existe esa equidad, digamos, entre una cosa y otra, no? Y, bueno, ese confrontamiento político es lo que creo yo que nos va a llevar a que esto se ponga cada vez más delicado, más grave. La situación no es epidemiológica, sino el programa nacional.